ok quiero comenzar con esto no se preocupe ya yo hice todas las calculaciones en microsoft excel pero quiero enseñarles el significado de esta de esta fórmula que creó este este inversionista muy famoso de por sí miren la ve lo que significa es como está escrito aquí el valor razonable que estamos buscando el eps son las ganancias por activos el 8.5 es el precio de una compañía con un poco o un poco o muy bajo crecimiento verdad el 2g lo que representa es el estimado en aumento en ganancias pero miren bien es por cinco años el 4.4 lo que lo que representa es el rendimiento de bonos corporativos para aquel entonces en 1962 y la y lo que representa el rendimiento de bonos corporativos ahora mismo en la actualidad tengo que resaltar de que benjamin franklin era una persona sumamente inteligente porque recuerden que para ese tiempo no existía microsoft excel y él estaba ya creando este tipo de fórmulas vamos a darle duro vamos a hacer el ejercicio en microsoft excel let's do it antes de comenzar un acto de responsabilidad mía dejarles saber que esto es simplemente un pequeño ejercicio de todos los ejercicios que debemos de practicar a la hora de cuando estamos investigando el corazón y el alma de una compañía que básicamente son sus finanzas este vídeo es parte de una serie de cuatro vídeos que voy a estar haciendo los próximos tres vídeos van a ser de estas tres calculadoras que también hice como les estoy enseñando por el vídeo de hoy me voy a concentrar en esta calculadora específicamente la compañía que vamos a estar analizando el footlocker un lo que desde que fue impactada o el desde que la economía fue impactada básicamente por el coronavirus todos los activos han bajado de su valor que estaban en el principio del año y fue lo que se está comportando en un movimiento alcista porque ya en la mayoría de los países han abierto los moles los mobs como se les conoce aquí en eeuu y ya están comenzando a generar ingresos y por esa razón yo he estado invirtiendo fuertemente y he ganado muchísimo dinero y por eso quiero compartir con ustedes este este vídeo que es simplemente educativo si también les quiero extender una invitación para que vean los vídeos que yo grabé en cuanto a los otros activos que he estado analizando y recomendando o estudiando es decir usted debe hacer sus propios estudios y análisis pertinentes y usted mismo decide de que compañía invierte en que compañía no invierte pero lo importante de esta de este vídeo es enseñarle de que podemos utilizar la tecnología para poder crear nuestras propias herramientas vamos a darle comienzo y menos bla 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 y vamos a comenzar miren vamos a ir rápidamente a ya a su finance ponemos el ticket de la compañía que en este caso es efe l y aquí vamos a estar buscando algunas cifras una de ellas es el precio actual y en impuestos este número que está aquí y by the way quiero mencionarles de que fue lo que hoy y desde desde marzo hacia adelante está haciendo magníficamente se está recuperando este activo hoy cerró con 4.53 por ciento por encima cerrar aquí rapidito para enseñarle algo desde el comienzo del año este activo estaba en los 40 dólares básicamente y bajo a los 18 y ya está en un movimiento el sistema porque ya está en los 32 dólares y va a continuar subiendo vamos a transferir esta información 462 vamos a poner aquí 462 miren qué sencillo dice esto 462 aquí ponemos 32 51 que es el valor actual estamos buscando el valor razonable y el valor razonable con un 25 puntos por ciento por encima porque como todos sabemos en los activos nunca se quedan con el valor razonable mientras más inversionistas continúen comprando los activos el valor continúa incrementando y se va a salir obviamente del 25 por ciento que yo estoy añadiendo por encima para mantener un margen de ganancias y obviamente para para mitigar el riesgo de nuestra inversión una vez que mi inversión llegue a ese número yo voy a estar cuidadoso por si acaso el activo baja de valor boom vendo rápido pero vamos a continuar para que vean lo que a lo que me refiero vamos a buscar el crecimiento de esta compañía en los próximos cinco años bien facilito a mí me gusta a mí me encanta este este website que se llama finbix ponemos aquí el símbolo que es efe l boom boom y vamos a buscar específicamente de poner aquí para que ustedes vean específicamente este número que dice eps next five years los próximos cinco años next five years y el porcentaje es negativo punto 83 esta compañía no va a tener un crecimiento no se va a mantener básicamente estable en lo mismo observen aquí qué compañía está este b reilly fbi está dando la opción de que compremos porque porque va a subir de 51 dólares a 42 dólares ok pero vamos vamos a la calculadora para ver qué nos dice la calculadora soy de negativo 283 negativo 2.83 y ahora vamos a buscar el rendimiento de los bonos corporativos tienen que ser triple a miren esto quiero que se ven esto ven aquí que dice 4.4 aunque vamos a ir aquí y aquí nos fuimos más gráfico miren para el 1962 que fue que este caballero de este cerebro inventó esto si se fijan está en el 44 41 por eso es que decía 4.44 pero en la actualidad los bonos corporativos están en los bonos corporativos están en la actualidad los bonos corporativos están en la actualidad los bonos en la actualidad y aquí para que vean 2.49 esta es la numeración el porcentaje que vamos a estar utilizando 2.49 2.49 y cuando yo le dé enter nos va a dar el valor razonable el valor razonable con un 25 por ciento por encima boom pero ahí ok el valor razonable es de 34 dólares con con cuatro centavos qué quiere decir esta cajita que está aquí esta cajita que está aquí nos está diciendo que aún tenemos oportunidad de ganar un 4.50 por ciento por encima del valor actual porque es un valor razonable de la compañía pero vuelvo y repito todos sabemos de que mientras más inversionistas continúen comprando el activo que sucede el activo sigue subiendo y aumentando el valor y se va a salir del margen de el 25 por ciento ya ven aquí que dice 42.55 que que me dice la tablita que el valor actual está por debajo por un 23 puntos 60 por ciento vamos a jugar con los números más vamos a decir de que el valor actual subió a 43 dólares que que está por encima del valor actual más los 25 por ciento que yo lo añadió la 43 por ciento o se ven donde dice comprar boom vender lo 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 exageré de esa manera porque obviamente no vamos a vender si el activo continúa subiendo vamos a absorber cualquier tipo de ganancia que podamos siempre y cuando el valor del activo no baje de 42 55 una vez que esté llegando a 42 55 y ahí uno tiene que tener cuidado y si baja de ahí ya yo estoy por vender sabe cada uno de nosotros va a tomar la decisión de cuando cuando va a comprar cuando va a vender pero necesito mencionarle esto para que vean como yo me digo en mis pérdidas yo soy bien cuidadoso con mis pérdidas y ganancias y ganancias yo soy súper cuidadoso cada cual de nosotros elige su método de mitigar pérdidas y obviamente también cada uno de nosotros es responsable de cómo obtenemos nuestras ganancias voy a dejar el vídeo hasta aquí para no hacerlo muy largo pero cualquier cosa que necesiten miren estamos tan simplemente a un email de distancia me envía un email o también puede dejar su comentario en la área de los comentarios y les aconsejo que no se pierdan los próximos tres vídeos porque esta tabla es bien sencilla los próximos otros tres vídeos las tablas son un poquito más complejas y están buenísimas mi gente como siempre me despido bendiciones éxitos y peace y y y y y y y y